Estamos trabajando con terminar de ajustar los detalles para que en el mes de octubre podamos tener un censo obligatorio total del personal municipal presencial por primera vez, un censo prácticamente completo respecto de distintas cuestiones que son importantes, no simplemente el lugar de trabajo o la edad o los detalles de cada uno de los trabajadores, sino también lo que hace a particularidades como su formación, sus capacidades. Va a ser un censo durante todo el mes de octubre y va a tener distintas etapas que van a ser detalladas correctamente por el coordinador de la unidad ejecutora de Ciudad Digital, el licenciado Daniel Vallejo. La verdad es que es muy importante para el municipio ordenar, ya que hoy el municipio históricamente ha contado con muchos trabajadores, hoy tienen cerca de 6.000 trabajadores en distintas modalidades. Es un plan muy ambicioso en cuanto a los objetivos que se plantea lograr, en el cual de manera presencial vamos a poder atender a los distintos empleados municipales de las distintas áreas para comprender su situación laboral. Esto se va a hacer en este predio, en el predio del Salón de Convenciones, y en el cual van a circular en turnos diarios, que van a ser de mañana y de tarde, en un esquema de posta que se ha pergeñado, en el cual cada gente va a ir pasando por postas de trabajo en el cual se le van a ir tomando datos biométricos, datos de salud, datos propios de lo que es su relación laboral, su puesto laboral, lo de su ambiente familiar, todo lo que son los familiares a cargo, la cuestión de título y luego en sí la impresión de lo que sería la declaración jurada que hace el agente municipal. El lineamiento que nos dio el intendente municipal y que nosotros en un relevamiento hemos comprendido, nos muestra que hay una gran cantidad de agentes muy valiosos y que tal vez no están siendo debidamente ocupados porque tienen una formación y no están en el lugar para que la potencialidad de esa formación le podría brindar al municipio. Entonces, esas presunciones, esos datos casuísticos, digamos, que se tienen, se van a poder hacer realidad en un plan integral de reorganización, de reingeniería organizacional a partir de datos ciertos, no estadísticos sino ciertos. Y a partir de eso es que se entiende como fundamental completar esto y que lo pensamos hacer en un periodo que no va más allá de 30 días.